Hoy es miércoles 4 de septiembre del 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Hoy recordamos 107 años de creación política del departamento, pero muchos ni siquiera estaban enterados, entre ellos varios docentes. Rondas campesinas de Zapozoa capturan a presunto traficante de tierras y lo someten a temible cadena ronderil. Director de colegio confirma que alumna se quiso suicidar tomando potente raticida, le hizo efecto en el plantel. Director del Jiménez Pimentel promete medidas para evitar nuevos casos de ebriedad en sus alumnos, pero del de ayer no dice nada. Pobladores de San Javier se suman a la hora de críticas contra Electro Oriente por bajas del fluido, electrodomésticos pagan los platos rotos. El SAT Tarapoto ya parece servicio de internet, todos los días suman nuevas quejas, incluso de maltrato a los usuarios. Centro Poblado de Pampa Hermosa lleva tres días sin agua, hay muchas explicaciones, pero ninguna convincente. No hay excusas para no sumarse a la cruzada por la vida del Banco de Sangre, todos los miércoles se recibirán donaciones. Parece increíble, pero ahora expresidente García hace propuestas económicas al gobierno de Humala en diálogo con Jiménez. Peligro mundial, Siria amenaza a Francia, Rusia se opone a intervención militar y Estados Unidos pide apoyo para intervenir ya. Jóvenes sanmartinenses si creen en victoria peruana frente a Uruguay, Bombardero, Vargas y La Foquita prometen un gran partido. Todo esto y mucho más en la presente jornada informativa de Antares Televisión.